que ella actuó conforme la ley. Y creo también que efectivamente lo más importante es buscarle una salida a esto, porque al final, como muy bien lo han venido planteando ustedes y lo ha planteado el licenciado Bessares, se afecta, se afecta la justicia y se afecta los intereses del pueblo de Guatemala representados en la Fiscalía General de la Nación. Creo que es oportuno que el presidente replantee esa invitación cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley para que efectivamente la fiscal pueda llegar. Mire, yo he escuchado varias cosas, Felipe. Una de las cosas que, por ejemplo, he escuchado es que la reunión sea publicitada a través de los medios de comunicación escritos y radiales y televisivos, por favor. La segunda, que hay que buscar alternativas para sacar a la Fiscal General llegando a una consulta popular. La tercera, que efectivamente es a que echarle a todo el pueblo encima. No, yo creo que hay que buscar una salida para que el presidente pueda trabajar, porque tiene graves problemas simplemente con el tema de corrupción, como lo planteó muy bien el licenciado Bessares, que ya empezaron a encontrar poquitas cosas comparado con lo que viene más adelante. Ahora bien, rápidamente el licenciado Rivera, perdón que lo interrumpa y voy a pasar ahora con el licenciado Bessares, pero antes, ¿cómo puede luchar contra la corrupción el presidente o cualquier persona si en el Ministerio Público la percepción que hay? Mire, por ejemplo, lo que hoy va a revelar Transparencia Internacional. Estamos en el puesto 154 de 180, los últimos tiempos son considerados los peores en cuanto a percepción de corrupción en Guatemala. ¿Qué se hace con eso si quien tiene que perseguir esto es el Ministerio Público? No, es la Contraloría General de la Nación. Ahí sí, el problema es que los órganos de control son dos, Ministerio Público y Contraloría General de la Nación. La Contraloría General de la Nación hace toda la fiscalización de los recursos del Estado en manos de los funcionarios y sobre esa base presenta la denuncia al Ministerio Público. El Ministerio Público, desde luego, tiene que hacer su otra parte. Pero yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo porque ambas instituciones cumplan con esa función que es vital, Felipe. Muy bien, vamos a regresar a eso, licenciado Rivera Clavería. Voy a pasar con el licenciado Bessares. Licenciado Bessares, vamos a poner un caso específico. El licenciado Rivera Clavería dice, bueno, sí la Contraloría, sí, por supuesto que tiene su rol en esto. Pero a estas alturas, ¿a usted no le parece que ya deberíamos de saber, como país, como pueblo, como gente, qué pasó con el tema de las vacunas Sputnik, por ejemplo? Claro, es uno de los temas más graves que ocurrieron durante el gobierno de Yamatei porque eso elevó los costos en vidas humanas durante la pandemia y no nos dejaba salir al desarrollo económico de aquel encierro gracias a que las vacunas llegaron y vale la pena recordar que fue el gobierno estadounidense el primero en enviar una dotación de vacunas moderna. Yo no voy a olvidar ese gesto del gobierno norteamericano cuando teníamos atrapada las Sputnik de hacía dos, tres meses. Bueno, también el gobierno de Estados Unidos ha sancionado con la ley Magnitsky a Miguel Martínez y uno de sus argumentos es precisamente el tema de la compra de estas vacunas. Sí, y de eso podemos incluso prever que hay una investigación en OFAC, digamos, por el paso de los dólares en bancos de Estados Unidos que significaría lavado de dinero. Más allá de esto, yo sí quisiera contradecir el tema del retiro de la fiscal el día de ayer. Y lo voy a decir muy claramente. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Ella podía quedarse dentro de la reunión e indicar que los acuerdos a los que se llegaran no podrían tener validez legal sino hasta que existiera el acuerdo gubernativo. Y lo digo porque si la tesis de ayer es la tesis de partida, que ella no debía reunirse con el presidente si no estaba instalado el gabinete específico, entonces el delito ya lo cometió hacia atrás. Lo cometió con Yamatey y lo cometió con Jimmy Morales. No vamos a venir a justificar que ayer hizo lo correcto, pero entonces estuvo haciendo lo incorrecto durante ocho años. Y este, entonces, no es una tesis que precisamente sea la que deba enarbolar. Pero usted habla por los antecedentes. Porque ayer, digamos, la justificación sí tiene sustento, la de ayer. Más o menos, porque en realidad podía hacer ver que no estaba el acuerdo gubernativo, que era una reunión cordial y que debía de impulsarse el acuerdo gubernativo en base al dieciocho. Y esa hubiera sido una salida políticamente correcta. Porque ya lo había hecho durante ocho años seguidos. ¿Qué dice eso, licenciado Rivera Clavería? Esas reuniones con el presidente, su momento, Jimmy Morales y Alejandro Yamatey de la fiscal general. Pues yo no sé si efectivamente, yo pues creo que no se ha de haber llevado a cabo la realización de ningún acuerdo gubernativo. Pero yo estuve en el Consejo del Ministerio Público, Luis Felipe. Y yo te puedo asegurar que la fiscal también, Telma Aldana, llegaba a presidencia de la República con el general Otto Pérez Molina, sin necesidad de acuerdo alguno. Yo creo que lo más importante para mí es que efectivamente se busque una solución a este problema. Porque el problema, no nos vamos a estar retrotrayendo, aquí hicieron el resto de los fiscales. Porque yo puedo contar muchas cosas, pero desde luego no ese es el punto. Pero lo más importante, creo yo, es buscarle una salida de coexistencia pacífica para que esto camine. Porque la solución es legal y los procedimientos legales se respetan. Por lo tanto, yo creo que esto es fundamental entenderlo, para que el presidente Arevalo pueda hacer un buen trabajo. Porque de otra manera se le va a complicar en el camino. Y creo que tenemos que trabajar para que el país salga adelante. Y él prometió el combate a la corrupción. Hay que apoyarlo y ayudarlo y que el Ministerio Público también haga esa parte. Y que meta preso a Yamatei, a Miguelito y a cuanta gente se metió actos de corrupción. Pero que efectivamente el presidente Arevalo pueda hacer el trabajo es lo más importante. Sí, siguiendo con el análisis, ya que usted lo plantea, sí, licenciado Rivera Clavería, les voy a hacer una pregunta. Porque ustedes han hecho la lectura básicamente legal. Pero hay una lectura política también. Licenciado Benzárez, recordemos que horas después la fiscal general invita al presidente a que llegue con ella. Esto, ya viéndolo, no le voy a preguntar lo legal. Aunque sí, tal vez si vale la pena empezar por lo legal. ¿Tendría que llegar el presidente legalmente o no? El presidente no está obligado a llegar. No está obligado a llegar. Legalmente, ahora. Entonces, pasemos directamente a la lectura política. Lo que pasa es que, por eso dije al principio, que se convirtió en el juego del gato y el ratón. Y aquí es la demostración de la fuerza. ¿Quién tiene la fuerza para hacer que el otro llegue? ¿Es una guerra? ¿Una guerra declarada? Es una guerra de baja intensidad. Todavía no llega a los niveles más serios. El presidente todavía tiene muchísima salida legal en la Corte de Constitucionalidad. En el fallo, que no comparto, por supuesto, donde no quiso declarar la inconstitucionalidad, porque la Constitución sí contempla que el presidente la pueda remover. No quiso declarar la inconstitucionalidad. Sí dijo que en caso de incapacidad por enfermedad, pues, tendría que cesar de sus funciones. Todavía queda, digamos, que la Procuraduría General de la Nación se querella en todos los casos del Ministerio Público y que vía legal vaya obligando como querellante al Ministerio Público a realizar ciertas acciones de investigación y así sucesivamente. Esto puede ir encreciendo sin necesidad de llegar a la reforma de la ley. Ahora, el problema es que esto no nos quita la erosión institucional y yo sí creo, yo sí, por algunas mediciones que ya existen, incluso el premio que le da Transparencia Internacional a la fiscal, sí creo que el descrédito del Ministerio Público es muy fuerte en este momento. Y entonces la población duda de cualquier investigación que emane del Ministerio Público y esto es un problema de base para la legitimidad de la justicia en Guatemala. Vuelvo ahora con el licenciado Rivera Clavería que ha planteado la coexistencia pacífica entre este Ministerio Público y la Presidencia de la República. Licenciado Rivera Clavería, ¿cuál es su lectura política de lo de ayer y qué tendría que hacer el mandatario, ir o no ir al Ministerio Público? Yo creo que el presidente es un hombre democrático, es un hombre que entiende que la única forma que va a poder, que tiene para sacar adelante el país es llegando a grandes acuerdos políticos, no solo en el Congreso de la República con otros sectores de la sociedad civil, sino también con las instituciones que en algún momento ha tenido algún choque o alguna confrontación. En política, todo, todo es legítimo media vez, yo estoy hablando, todo es legítimo legalmente hablando, todo es legítimo para solucionar crisis y poderse poner de acuerdo en función de sacar adelante los intereses del país. Yo creo que el presidente, si decide ir, creo que debe de hacerlo tratando de que efectivamente pueda trabajarse de aquí en adelante hasta que finalice su periodo la fiscal general y él pueda nombrar su fiscal general y seguir trabajando, porque al final se afecta la justicia en el país. Y efectivamente, si supongamos que efectivamente está tan mal visto el Ministerio Público a nivel nacional, pues imagino que también los tribunales de justicia, e imagino que también el Ejecutivo, y imagino que el Congreso de la República mucho más. Por lo tanto, yo creo que este tema es un tema de ponerse de acuerdo para sacar adelante el país y fortalecer las instituciones. Para ponerse de acuerdo, cada quien, digamos, tendría que poner de su parte. ¿Cómo ve usted ese posible, ese acuerdo que plantea el licenciado Rivera Clavería? ¿Qué tendría que dar el Ministerio Público? ¿Qué tendría que dar el presidente para llegar, digamos, a ese acuerdo? Yo creo que los pasos que la fiscal general tendría que dar para lograr el acuerdo es que todos los casos de corrupción, digamos, sean investigados a profundidad y esto conlleve el inicio de juicios penales, digamos, por lo menos en los casos más emblemáticos que tenemos, las vacunas Sputnik, el libramiento de Chimaltenango. Hay casos como los de Misivi, la sobrevaloración, incluso del paso a desnivel en la Roosevelt. El caso de la autopista que no ha sido bachada, digamos, y está sobrevalorado el contrato. Y así, sucesivamente, el caso de las secretarías que la Contraloría General de Cuentas de la Nación ayer presenta como denuncia ante el Ministerio Público. Y hay una serie de casos, digamos, donde tendríamos que revisar, por ejemplo, que no se presentaron apelaciones a tiempo o bien que se desestimaron y todavía estamos a tiempo de regresar a prisión preventiva a muchas personas o bien llevarlos a juicio que se quedó pendiente desde la época de 2015. Eso es por el lado del Ministerio Público. ¿Y el presidente qué tendría que ceder, digamos? El presidente lo que tiene que coordinar con ella, porque es que eso es lo que no hemos terminado de entender, creo yo, es que el presidente en este momento coordina la fuerza pública y el Ministerio Público, sin el brazo operativo de Policía Nacional Civil, no logra operar. Porque quien lleva adelante la investigación criminal es el DEIC y para poder hacer, digamos, les pongo un ejemplo muy sencillo, para poder encuadrar el delito de asociación ilícita es prerequisito fundamental que existe informe de policía sobre la estructura criminal y ese no lo puede hacer el Ministerio Público, lo tiene que hacer el DEIC, obligadamente por ley. Entonces, si en este pequeño tema operativo necesita de esa coordinación, no digamos para combatir las estructuras de crimen organizado en el país. O sea, tiene que ser coordinado, digamos, el ataque al narcotráfico, el ataque a las bandas de extorsión, el ataque a estos cuerpos ilegales que han operado en el Estado. Esto es coordinado. Bueno, antes de ir a la pausa, licenciado Rivera Clavería, usted es el que ha puesto, digamos, sobre la mesa el tema de la coexistencia pacífica. ¿Qué tendría que ser el Ministerio Público para lograrlo? ¿Qué tendría que ser el mandatario a llevarlo para que eso se alcance? Luis Felipe, algo que es fundamental en política, porque aquí no estoy hablando, no voy a hablar legalmente, es entender que todos tenemos que ceder en parte, en función de los beneficios que pueden concretar para el país. La fiscal general tiene que entender que si efectivamente ella estaba de una manera, digamos, de una manera irresponsable en algún momento atacando al presidente Bernardo Arevalo, hasta aquí llegó. Y el presidente Bernardo Arevalo entender que efectivamente existe un procedimiento legal para poder sacar a la señora fiscal y entonces ponerse de acuerdo en los temas de coordinación, como muy bien lo planteó licenciado Besares. Pero la coordinación al final depende efectivamente del Ministerio de Gobernación, que es quien lo pone en la práctica, porque legalmente el Código Procesal Penal obliga a que la policía apoye al Ministerio Público en materia de investigación criminal. Por lo tanto, yo sí creo que ese tema de coordinación es fundamental para que puedan llevarse a cabo las mejoras que el país necesita y en esa línea ambos tienen que ceder. Yo no veo otra salida más que esa y espero. Pero le reitero la pregunta, ¿qué tendría que ceder cada quien? O sea, ¿cómo tendría que actuar uno y otro? Yo creo que el presidente entender que tiene que trabajar, aunque no esté de acuerdo en el actuar en muchos sentidos, de la señora fiscal general, pues trabajar con ella. Y la señora fiscal general entender que el presidente de la República es Bernardo Arevalo y que efectivamente ella tiene que hacer su trabajo única y exclusivamente conforme la constitución de la política y la ley lo plantea. Y trabajar la coordinación específicamente con el Ejecutivo y con el Ministerio de Gobernación.